El profesorado de educación física te presenta a los sanavirones, la tribu amarilla y su cacicado conformado por cacique Jairo Castro, cacica Belén Rodríguez, subcacique Lucas Ferreira, subcacica Damaris Cepeda, brujo Abel Ruarte, bruja Melisa Quiñones. A ellos ya los conoces, ¿querés conocer el resto de la banda? Te mostramos un poco lo que somos, todos juntos, compartiendo un mismo sentimiento y una misma pasión, luchando entre todos por un mismo objetivo, de corazón a corazón. El 2020 nos trajo una nueva forma de alentar virtualmente, sumar. Juntarse es un comienzo, seguir juntos un progreso, luchar juntos es un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal!